Es cordial saludos a todos, todas, los que estén conectados y en este momento vamos a iniciar esta clase, esta sesión sobre competencias emocionales y pues voy a primero introducir un poquito el concepto de competencias emocionales, hacer énfasis sobre por qué usamos el modelo de competencias emocionales y no otro modelo sobre funcionamiento y desarrollo emocional y luego haré, pues explicaré un poquito, un poco el modelo. Bien, entonces yo creo que esto va a ser una serie, voy grabando y voy pausando para que queden varios videos relacionados con el tema. Bueno, entonces comencemos como con todo con el principio, ¿sí? Y es, ¿qué son las competencias emocionales? Bueno, cuando hablamos de competencias emocionales, como en todos estos conceptos psicológicos estamos hablando sobre un constructo, sobre un concepto que utilizamos actualmente los psicólogos y bueno, hay otros profesionales en el área de la salud mental principalmente, también es aplicable a áreas de la salud física, dado que ya vamos a ver más adelante que tienen por implicaciones importantes en términos de salud, también científicos del desarrollo en educación, se está hablando muchísimo de competencias emocionales, incluso los modelos actuales sobre educación, incluyen la educación emocional, principalmente la educación de las competencias emocionales como un ámbito realmente importante para lograr los fines del desarrollo humano para el bienestar, ¿sí? Bueno, en el canal que yo tengo en YouTube podrás ver otros videos sobre estos modelos educativos más basados, cómo se utilizan estas competencias emocionales para llevarnos hacia el bienestar. Bueno, entonces aquí está mi información básica y comencemos entonces con algunas concepciones. Entonces, como es un constructo, tiene diferentes formas de verlo y a través del tiempo, de la historia, han habido diferentes formas de interpretar lo que se entiende por competencias emocionales. Si hiciéramos un recorrido histórico, pues podemos poner el origen de esas teorías más o menos en la década de los años 80, 90 del siglo XX, ¿sí? No son teorías tan antiguas como otras teorías psicológicas, como de la inteligencia, la percepción, la atención, etc. Estas teorías son un poco más recientes y, pues, claro, había un interés por lo afectivo, lo emocional, desde antes del siglo XX, principalmente iniciando el siglo XX. Pero estas teorías van a ser oscurecidas un poco por, primero, por la ciencia del conductismo, del análisis experimental de la conducta, que hizo un sobreénfasis en el comportamiento, desvirtuando o desvalorizando lo afectivo, como un epifenómeno que no era relevante, más adelante, pues, por la ciencia de la computación, que aún siguen desvalorizando como los afectos en contraposición de la cognición, ¿no? Esto como un legado de este racionalismo rancio, donde lo importante era la razón y no la emoción, donde lo racional era humano y divino, y lo emocional animalesco y casi que demonizado, ¿sí? Entonces, por eso estas teorías van a tardar un poco en aparecer, porque básicamente a la sociedad, a las sociedades que se desarrollaron modernas después de las colonializaciones europeas, pues, les interesaba un poco más cultivar lo racional, la solución de problemas, la matemática, la aritmética, la ciencia, las sociedades, pero poco. Entonces, más o menos con la década de los ochentas, noventas, principalmente con los trabajos de autores como Carol Insarni y algunos autores del área de inteligencias emocionales, van a llamar la atención sobre la importancia también de prestarle atención a lo afectivo, ¿sí? Bueno, algunas de las definiciones que tenemos de competencias emocionales, por ejemplo, esta de Vizquerra, que es del Grupo Español de Grupo, es bastante interesante porque la posiciona en el ámbito de lo educativo, ¿no? Entonces, habla que las competencias emocionales, como dentro de estas competencias básicas para la vida, que en algún momento se han llamado competencias ciudadanas, y que son fundamentales y centrales para una educación integral, completa, ¿sí? Lo que pasa es que todo esto está lleno de muchos lugares comunes, ¿no? Entonces, a pesar de que esta postura de Vizquerra es bien importante porque la posición en el campo del desarrollo y la educación tiene sus limitaciones, dado que es poco precisa en términos de indicar qué es y qué no es una competencia emocional, y, por ejemplo, distanciarla o dividirla desde otras competencias para la vida, ¿no? Pero, bueno, eso es una discusión mucho de otro orden. Esta de Campos y compañía de Huseman, que más o menos van hacia el mismo, hacia el mismo foco, es bien interesante, es mucho más actual, y nos habla de las competencias, bueno, ahí también cabe aclarar que no es claro si hablar de la competencia emocional como una gran competencia, o muchas competencias, o diferentes competencias, ¿no? Para no entrar en esas polémicas, vamos a estar hablando de competencias como múltiples habilidades, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de las competencias. Entonces, para Campos, o sea, incluye aquellas capacidades para adaptar lo que hacemos, el funcionamiento, con nuestras emociones, a los valores culturales, ¿sí? Entonces, es adaptar, controlar, identificar, bueno, las emociones para que se ajusten a lo que cada contexto sociocultural valida, valora, requiere, y de esta forma nos permiten vivir con bienestar, ¿sí? Dado que el bienestar, no solamente como ausencia de información, sino como capacidad de disfrute y de significar la vida con valor, también, pues, tendrá mucho que ver con la capacidad que tenemos, pues, para controlar nuestras emociones según lo que se necesita en cada una de las culturas, ¿no? O sea, reírnos cuando hay que reír, llorar cuando hay que llorar, consolar cuando hay que consolar, cooperar cuando hay que cooperar, ¿no? Entonces, cuando nos sugiere nuestra cultura que es importante serlo. Este, esta posición me gusta bastante de Campos y Huseman porque, primero, lo aterriza a los contextos y valores culturales, o sea, las competencias emocionales, a diferencia de otros constructos que hablan sobre las emociones, por ejemplo, inteligencia emocional, no sería como algo universal que poseen todos los seres humanos, sino que lo adapta a una adquisición de habilidades para desenvolvernos en contextos específicos bajo valores muy puntuales, ¿sí? Y esto con miras a obtener el bienestar, un atado a las posturas de la salud, ¿sí? Bueno, esta de Pegalajar, Palomino y López Hernández es bien interesante también porque lo asienta en la gestión, ¿no? En el control, manejo de las experiencias emocionales, ¿no? Como todo el conjunto de habilidades, aquí se centra mucho en conjunto de habilidades, que nos va a permitir gestionar de forma eficiente, tiene mucho que ver con la postura de Campos. de cómo lo que sentimos afectivamente, emocionalmente, lo podemos manejar, administrar para poder ser más adaptados y eficientes en nuestra vida diaria, ¿sí? Bueno, sobre, como ustedes leyeron, en el capítulo de técnicas somáticas, es ese capítulo que escribí ya hace como seis meses, siete meses, para un proyecto que hicimos con el Distrito de Bogotá sobre educación emocional en docentes. Nosotros, pues, partimos de un, en especial yo, porque fui cargado de hacer ese capítulo, partí de una revisión exhaustiva de algo que venía trabajando ya desde hace 30 años. Esto, desde mi pregrado, de que tenía más o menos la edad de ustedes, eso fue más o menos en el, y estar en nivel académico de ustedes, preparándome para ser psicólogo, pónganle 1900, año 2000, más o menos, ¿sí? 99, 2000, fue que comencé a trabajar con este tema de competencias emocionales, principalmente a la luz de las teorías de Carol Insarni, ¿sí? Carol Insarni, que es mi profesor de ese tiempo, era, se llama, me ha en eminencia este señor, Hernán Sierra, pues, tenía la punta de la lengua, era el nombre ahí, esto, Hernán Sierra fue muy bueno enseñándonos un poco las críticas que habían hacia las teorías del desarrollo emocional a finales de la década del 2000. La década del 2000, como les vengo, fue la época importante para el surgimiento de gran parte de las teorías sobre el desarrollo emocional, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, en las discusiones, en los seminarios que teníamos, principalmente para construir el proyecto de grado, entonces, leíamos principalmente a sus autores, ¿sí? Y era con una visión bastante crítica hacia tendencias que se iban popularizando como inteligencia emocional, ¿sí? Y otras posturas similares. En ese tiempo comenzamos a leer a Caroline Sarni, principalmente en su libro de Emotional Competence, y es un libro muy bonito y muy hermoso, tienen la oportunidad de leerlo, ¿sí? Ella, después me enteré, revisándola recientemente, a partir de sus estudiantes como Cambras, un poco de dónde se origina todo esto, ¿no? Toda su teoría de las competencias emocionales, con una genuina intención de entender el desarrollo del ser humano, pero más desde una perspectiva sociocultural, un poco vigosquiana, un poco no dependiente de lo interno, de lo cognitivo, sino como dependiente de las relaciones sociales, y esto que permitiera entender el desarrollo, pero también las alteraciones del desarrollo aplicable a ámbitos clínicos, ¿no? Ella con su grupo de estudiantes va a comenzar a hacer estas publicaciones sobre competencias emocionales y algunos estudios sobre cómo hay una intensa variación transcultural entre culturas en la forma de hablar, comprender, usar palabras, identificar, expresar las emociones, algo que hemos venido hablando en este curso ya varias veces, ¿no? Que lo emocional va variando, va modificando, se va cambiando de contexto en contexto, de cultura en cultura, y muy a la luz de lo que son los valores para cada cultura de lo que es valioso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, para nosotros es muy valioso poder respirar, contenernos, y no golpear a alguien en clase o en la oficina o en el trabajo, ¿cierto? Pero tal vez si nos vamos a un contexto de pandillas, de violencia, ese mismo respirar, contenerse y decir una palabra sarcástica o ocultar no sería algo valioso, ¿no? Lo mismo, tal vez para otras culturas, gritar exageradamente, expresar, moverse y salir corriendo puede ser algo valioso para gestionar sus emociones, como para otros llorar, como para otros escribir sus emociones en un blog de Twitter, de Facebook, o crear un meme, o decir, si me identifico con esta emoción en redes sociales ahora, puede ser algo valioso y necesario para gestionar sus emociones, ¿no? Para sentirse identificado con otros, para buscar validación, ¿sí? Entonces, desde esas posturas de Sarni, las competencias emocionales, dejan de ser algo interno, algo propio del individuo, algo universal, algo que esté dentro del cuerpo, y pasa a ser a un conjunto de... conductas, pero también formas de controlar el cuerpo, eficientes y eficaces para ganar... para ganar autoeficacia, ¿sí? para ser eficaz, para... en tu contexto... en el contexto en el que vives, ¿sí? Y Carol Sarni va, en esa medida, a hablar de ocho competencias emocionales importantes. Ella habla de la habilidad que tenemos los seres humanos para poner en palabras y para darnos cuenta de lo que está sucediendo con nuestra vida afectiva y relacional, ¿no? Entonces, a esto lo llama la conciencia de las emociones, ¿sí? La capacidad también para discernir y comprender cómo funcionan nuestras emociones, ¿sí? Sobre esto fue que es lo que yo hice en mi tesis de pregrado en psicologías. De esto publicamos un artículo ya hace bastante años, mi primera publicación como científico, mi primer paso como científico fue sobre esto, comprensión emocional. Nosotros nos preguntábamos cómo los niños entre los cinco y los siete años adquieren la... entre los cuatro y siete años, ¿verdad? Adquieren la capacidad para comprender que sentir ciertas emociones trae consecuencias. Por ejemplo, si tú te sientes triste, ¿sí? Eso puede traerte ciertas consecuencias en la vida social. Por ejemplo, que otra persona llegue y te abrace o te dé consuelo. Si te sientes alegre, puede hacer que eso te permita, no sé, ser más eficiente en tus tareas de la vida cotidiana. Entonces, creamos unas historias muy bonitas, unas compañeras, porque yo era muy malo dibujando, me ayudaron a dibujar las historias, las viñetas, íbamos, entrevistábamos a niños en jardines. Fue un trabajo muy, muy bonito, ¿sí? Investigando cómo es que los niños comprenden el funcionamiento. Es decir, indagando cuáles son las teorías que tienen los niños acerca de cómo funcionan sus emociones, las emociones de los demás. Esto tiene mucho que ver con teoría de la mente, con toma de perspectiva, con desarrollo lingüístico, con desarrollo del lenguaje, la semántica y aprendizaje sociocultural, ¿no? Esta comprensión emocional. Esto tiene que ver también muchísimo con el uso del lenguaje emocional. Nosotros debemos adquirir un léxico emocional que nos permita gestionar, controlar, significar, entender, comprender, ser conscientes de las emociones. Es el aprendizaje y el uso del lenguaje que habla sobre las emociones. Aquí yo les he dicho muchas veces que este lenguaje es contextual. Por ejemplo, no todo el mundo usa las seis palabras de las tales emociones básicas, ¿no? Todo el mundo no dice, estoy sorprendido o me diste una sorpresa, ¿no? Hay personas que esto no es significativo en su mundo, ni siquiera existe, ¿sí? Hay personas que se emputan, en términos muy colombianos, que se emberracan, ¿sí? Que se encabronan. Hay personas que se ahuevan. Hay personas que se... que sienten saudade, ¿sí? Como extrañeza. Hay personas que se paniquean, muy colombiana la frase, ¿no? Entonces, todo esto, esas palabras que se usan en la vida cotidiana son las que permiten realmente ser competentes emocionales, ¿sí? Entonces, un taller emocional no puede ser con las palabras que utilizan los norteamericanos. I feel angry. Sí, no. I feel better. Eso no tiene mucho sentido para nosotros y no vale la pena que se los estemos enseñando tanto a los niños, pues les servirá para entender las películas y las series gringas. Pero hasta ahí necesitamos enseñar y educar las competencias, por ejemplo, el léxico emocional propio de nuestra cultura, ¿sí? Cómo implicarse, involucrarse, tener esa necesidad de que el otro no sufra y de que el otro viva bien. Esto es lo que llamamos el involucramiento empático o el empathic concern, en inglés, ¿sí? Como esa tendencia prosocial para buscar el bienestar ajeno. Mira, eso no está en muchas de las otras teorías sobre competencias emocionales. La capacidad para diferenciar cómo me siento y lo que expreso. Eso es fundamental. Más o menos entre los cuatro a ocho años de edad, los niños comiencen a desarrollar esa habilidad para saber que una cosa es cómo ellos se sienten, otra cosa es lo que expresan. Esto les permite tener diferentes scripts, guiones, libretos sobre cómo funcionar emocionalmente, ¿no? Una cosa... O sea, puedes estar muy de mal genio, pero puedes sonreír, ¿sí? Como sarcasmo emocional, algo así. La capacidad de afrontamiento, un poco más explícito, más de las emociones aversivas. Entonces, cómo controlar la ira, el estrés, el temor, ¿sí? Ser conscientes de la importancia que tiene comunicar, expresar, hablar sobre las emociones y algo que es para ella la competencia emocional más importante es la competencia de autoeficacia emocional, ¿sí? Que podamos hacer lo que nosotros deseamos hacer con nuestras emociones. Si quiero sentirme hoy bien, puedo sentirme bien, pero si quiero hoy sentirme triste para comunicárselo a mis amigos, a mi familia, o a mi psicólogo, a mi terapeuta, pueda también sentirlo y expresarlo, ¿sí? Entonces, esta autoeficacia emocional es fundamental para... Y depende de cuáles son los valores culturales, ¿sí? Este modelito de Sarni es muy, muy interesante y de ahí parte un modelo que más adelante les voy a mostrar con la adaptación que hemos hecho a través de nuestras investigaciones, de estos ya casi 20 años o más de investigación, sobre competencias emocionales. Bueno, otro modelo que es bastante popular, principalmente en literatura en castellana, es el modelo GRUP, o GRUP, mejor, del grupo de Vizquerra y colaboradores, ¿sí? Ellos hablan de cinco categorías de competencias emocionales, esas en el capítulo del libro que les dejo están mejor descritas, y dentro de cada una hay una gran cantidad de otras subcompetencias emocionales, terminan siendo como 30 competencias emocionales en total, la prueba es larguísima, y bueno, y nosotros intentamos usarla para la investigación que hicimos con los docentes, no fue posible porque ellos tenían unos cobros bastante altos, y pues en últimas es un modelo que les ha servido a ellos como más para hacer investigación, y yo creo que ahora como lucrarse, pues que es válido en ciencia, ¿no? vendiendo su prueba de competencias emocionales. Esta otra es un modelo, principalmente la prueba que ellos construyeron, es bien interesante, es el de Brasseur, es un grupo francés, y europeo, ¿sí? Importante. Aquí hay personajes que están trabajando también en un tema en el cual estamos haciendo un proyecto en el externado que es sobre agotamiento parental, borrano parental, entonces, y ellos lo que hacen es dividir, ellos se dan cuenta a través de varias investigaciones que las personas pueden ser, por ejemplo, muy eficientes, eficaces, hábiles, para identificar lo que ellos sienten, controlar lo que ellos sienten, pero no necesariamente eso los lleva a ser hábiles hacia los demás, o sea, ellos pueden saber muy bien cómo se sienten ellos, pero no cómo se sienten los demás, entonces, pueden tener mejores habilidades intrapersonales que habilidades interpersonales, entonces, dividen las habilidades o las competencias emocionales en dos grandes grupos, las que tienen que ver cómo, hacia el sí mismo, y las que tienen que ver hacia los demás, lo intrapersonal y lo interpersonal, y en cada una ellos hablan sobre la habilidad para identificar, expresar, comprender, regular, y usar las emociones, este uso tiene mucho que ver con la autoeficacia emocional de Caroline Sarny, o sea, tiene varios elementos de Caroline Sarny, ellos la mencionan varias veces cuando formulan su teoría, aunque es una teoría que de fondo comenzó siendo una teoría de inteligencia emocional, se dieron cuenta de que eso no funcionaba, y fueron migrando hacia competencias emocionales poco a poco, ¿sí? entonces, en uno mismo, capacidad para saber cómo me siento, en diferentes escenarios, capacidad para expresar lo que siento de forma eficiente, para comprender por qué me siento, cómo me siento, y por qué puedo sentirme de otras formas, capacidad para regular, es decir, cuando hablamos de regulación, siempre estamos hablando de la capacidad para mantener, atenuar, aumentar, ¿sí? la intensidad y duración de un estado emocional, ¿sí? no solo, uno piensa solamente que regulación emocional es inhibición, no, también es creación, suscitación, eliminación, ¿sí? y el uso, poder usar mis emociones para conseguir fines, objetivos individuales, o usar las emociones para poder conseguir fines sociales, crearlas, mantenerlas, atenuarlas, incrementarlas para fines, para regular la conducta del otro, ¿sí? o sea, ¿cómo puedo mantener o bajar la emoción del otro? a través de consolarlo, a través de jugar, a través de diferentes ejercicios, ¿cómo puedo entender por qué el otro siente lo que siente? ¿cómo puedo lograr que el otro exprese de forma adecuada sus emociones? ¿y cómo puedo lograr que el otro, y cómo puedo saber que lo que el otro está sintiendo, ¿no? estos son, y ustedes creo que me ayudaron respondiendo una escala sobre esto, entonces, hacia el final de esta clase, les voy a estar mostrando los datos sobre competencias emocionales en ustedes, en estudiantes universitarios. Bueno, hasta aquí como los modelos tradicionales sobre competencias emocionales, ahora les voy a mostrar el modelo que he construido durante estos 20 años de trabajo sobre desarrollo socioemocional, ¿sí? Entonces, para eso voy a pausar acá el video, no sé si hayan preguntas hasta acá con lo que acabamos de, con lo que les acabo de explicar, ¿todo claro? ¿sí, señor? Sí, señor. Gracias, Eliana. Gracias, Eliana. Gracias, Eliana. Gracias, Eliana.